Hoy tocó salidita con la familia, ya tenía rato que no salí un domingo con ellos, ya sabes como siempre mi hermana bien arreglada con sus botitas, su faldita, que bonita se ve. Y Doña Pure como siempre bien deportiva con sus mayones y sus tenis, ahorita llevo un bote de masa porque vamos a ser gorditas con mi abuelita, no más que la llevaba el jeros, pero le dije dámela porque se te vaya a caer la nariz porque se la volvió a operar, bueno solamente se quitó una bola, no se que le paso. Antes de llegar a la casa de mi abuela nos vamos a comprar unas papitas para ir botaneando, ahorita es domingo, nos vamos a conflacer, ahorita no existe la dieta, ya vamos aquí llegando a la casa de mi abuelita nomás que ahorita se nos salió el bofe porque mi abuelita vive bien lejos, vive casi en el cerro de la misericordia. Y me dijo mi abuelita te regalo este árbol de aguacate porque aquí nadie lo quiere y yo no lo quiero pero yo no me lo puedo llevar porque donde lo pongo yo tampoco no tengo espacio, pero está bonito ojalá se lo quede y para que haga sombra y aquí todo bien padre. Mira doña Taconcitos le agarró un mandil a mi abuelita, se lo puso porque ella está haciendo las gorditas, ella no pierde el tiempo, ahorita llegamos tarde pero se puso en acción. Bueno no está haciendo sola las gorditas sino que una tía la está ayudando, ahorita están haciendo gorditas de queso y gorditas de migajas. Las gorditas de requesón son típicas acá en mi pueblo, doña Puri las hace muy ricas de migajas, las migajas son la carne de puerco que queda en las carnitas, cuando vas a comprar carnitas ahí lo que queda en el cazo hasta abajo, esas son las migajas. Mi tía estaba haciendo las gorditas y mi mamá las estaba rellenando de requesón, ya después las ponía en el comal a dorar aquí en equipo para comer más rápido todos. ¿Y qué le vamos a poner a la gordita? Pues ahorita tenemos de guisado solamente papas y chicharrón, yo le dije a mi mamá ¿dónde está el picadillo? ¿dónde está la deshebrada? Solamente hicieron chicharrón, pero bueno igual está rico. Yo no entiendo por qué cuando hacen este tipo de gorditas de guisado solamente hacen papas, nopales y chicharrón, nunca hacen de deshebrada y picadillo y así. Aclarando que ahorita no estamos a dieta, si me ven comiéndome 10 gorditas no hay problema, hoy es domingo, la dieta no existe, vamos a comenzar con una gordita de migajas con chicharrón. Y para que la gordita no se nos vaya a atorar ocupamos ahorita una cocadil muerta. Ahora sí ya llegó mi abuelita, la mamá de Doña Puri, ¿no ves que se parecen demasiado de él en su gordita? Porque ella andaba en el rosario, como típico de las abuelitas se van a rezar a la calle. Y mi tía la quince que se quería echar unas cubitas, pero nosotros nos tenemos que ir temprano porque vamos a ir a otra fiesta. Así que nos despedimos de mi abuelita, nos estamos yendo temprano, yo por eso solamente me comí dos gorditas porque allá en la otra fiesta me voy a atascar también. Y nos toca ir caminando, qué hueva, bueno aprovechamos así para bajar las gorditas que ahorita nos comimos. No, porque te digo que donde vive la mamá de Doña Puri es como si subieras el cerro de la misericordia. ¿Y qué crees que llegamos a la otra fiesta bien tarde? Casi nada más a recoger la basura. Bueno, ya después al siguiente día nos fuimos a pesar porque nos vinimos a checar cuántos kilos subimos porque ayer nos atascamos con las gorditas y los taquitos que nos comimos. Ah, porque al otro convivio donde fuimos comimos taquitos bien noche, amanecimos casi cursientos, nos vinimos a checar a ver cuántos kilos subimos porque esta semana sí comenzamos la dieta. Bueno, para empezar mi hermana, pero ella no ocupa ponerse a dieta porque está bien delgadita, ¿sabes cuánto pesa? Pesa como 40 kilos, algo así. Y ahora sigue el jero, al jero lo ve muy flaco y toda la cosa, pero come demasiado y no sé cómo no engorda. Creo que yo engordo todo lo que el jero se come. Nah, pero el jero también pesa sus kilitos, pesa como 70, lo así más o menos vi, ahora sigue Doña Pure, a esta maquinita le tienes que poner un pesito, con un pesito te dice cuánto pesa supuestamente, no sé si creerle. Pero se me hace que no le voy a estar creyendo porque a mí me dijo que peso 125, ¿cómo puede ser eso si yo me siento que peso como 60? Antes la máquina no se rompió conmigo, ¿cómo es posible que en un año subí 40 kilos porque hace un año pesaba 80? No manches, adiós, se bañan.